La grasa visceral se encuentra dentro de nuestra cavidad abdominal y envuelve a nuestros órganos. Tener demasiada grasa visceral no es solamente un problema que afecte a nuestra estética, inclusive si queremos verlo, también a nuestro rendimiento deportivo, sino que además y por encima de esto, es extremadamente peligroso para nuestra salud, ya que esto está relacionado, por ejemplo, con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, de resistencia a la insulina, de enfermedades cardíacas e inclusive de ciertos tipos de cáncer. Afortunadamente hay ciertas estrategias científicamente comprobadas que pueden ayudarnos a perder grasa visceral. Quedate hasta el final de este video porque vamos a ver hoy 11 de ellas. La idea es que elijas algunas de ellas, las que mejor se adapten a tu situación, a tus gustos y conveniencias, y puedas combinarlas entre sí para sacar un mayor provecho. Lo primero que tenemos que entender es que si bien es difícil saber exactamente cuánta grasa visceral tenemos, hay ciertos indicadores que nos pueden dar una idea de esto. Por ejemplo, tener una barriga o una panza que sobresale y una cintura grande son dos signos. Pero atención acá, porque la grasa visceral también produce marcadores inflamatorios, que son sustancias cuyos niveles elevados están íntimamente relacionados con los problemas de salud que describimos anteriormente. Y ahora tal vez te preguntes, ¿por qué la grasa visceral es tan nociva y tan peligrosa para nuestra salud? Y la respuesta está en que nuestras células grasas hacen más que solamente acumular energía de reserva. También producen hormonas y sustancias inflamatorias. Y las células grasas viscerales son especialmente activas y producen aún más marcadores inflamatorios. Y con el tiempo, estas hormonas pueden promover una inflamación duradera y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades cardíacas. Y esto ocurre porque la inflamación prolongada puede hacer que se formen placas dentro de nuestras arterias. Una combinación de colesterol y otras sustancias y son un factor de riesgo importantísimo. Cuando esto sucede, nuestra sangre en las arterias se coagula y bloquea parcial o completamente el flujo sanguíneo. Y en las arterias coronarias, un coágulo puede privar al corazón de oxígeno y provocar un paro cardíaco. Y atención, porque la teoría del portal también puede ayudarnos a entender por qué la grasa visceral es tan nociva y tan peligrosa. Esta teoría sugiere que la grasa visceral libera marcadores inflamatorios y ácidos grasos libres que llegan hasta nuestro hígado. Y esto puede hacer que se acumule grasa en este órgano y potencialmente conducir a una resistencia a la insulina y a diabetes tipo 2. Y esta información a modo de introducción es para que entiendas lo importante que es que trates de reducir tu grasa visceral. Más allá de factores estéticos, como te dije, o si querés también de rendimiento deportivo. Es por tu salud. Y vamos a ver ahora 11 estrategias, 11 cosas que podés hacer de una forma relativamente sencilla y que te van a ayudar a deshacerte de esta grasa visceral. Probar una dieta baja en carbohidratos. Este tipo de planes de alimentación son una forma eficaz de reducir la grasa visceral. De hecho, muchos estudios han demostrado que las dietas bajas en carbohidratos son más efectivas para reducir la grasa visceral que las dietas bajas en grasas. Y atención acá porque estamos hablando de dietas bajas o reducidas en carbohidratos. Esto no significa que no puedas comer carbohidratos, sino que la idea es tratar de controlarlos. También está la dieta keto, que reduce aún más las cantidades de carbohidratos a porciones muy insignificantes. Y la ciencia ha demostrado que estas dietas keto o cetogénicas también pueden ayudarte a perder grasa visceral. Pero son algo más radical y en este caso ya te diría o te aconsejaría que no las hagas sin la supervisión de un profesional. Como regla general, todo lo que sean cambios radicales en tu alimentación debe estar supervisado por un profesional. Y la dieta keto o cetogénica termina siendo un cambio radical. Estrategia número 10. Un aumento del consumo de fibra soluble. En términos generales, la fibra se divide en dos categorías amplias, que son la fibra soluble y la insoluble. El tipo de fibra soluble se mezcla con el agua para formar una sustancia un poco viscosa, como si fuese un gel. Y esto ayuda a ralentizar el paso de los alimentos digeridos desde nuestro estómago hacia los intestinos. Y con esto puede ayudarnos a reducir nuestra grasa visceral al reducir nuestro apetito. Pero atención porque eso no es todo. Cuando la fibra soluble llega a nuestro colon, las bacterias intestinales la fermentan y la convierten en ácidos grasos de cadena corta, que son una fuente muy importante de nutrición para las células de nuestro colon. Y aumentar el consumo de fibra soluble puede ser muy sencillo. En este canal ya hemos visto el caso de las semillas de chía, las semillas de lino, las batatas, las legumbres y los cereales integrales, especialmente la avena, que sabés que es uno de mis alimentos favoritos. Hay varios videos hablando de eso, también te los voy a dejar aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado, para que amplíes un poquito más cómo consumirla, en qué cantidades y qué tipos de avena van a ser las más convenientes. Seguimos con este paquete de acciones que buscan ayudarte a que pierdas grasa visceral. Y en el número 9, más ejercicios aeróbicos. Se conoce comúnmente como cardio y quema muchas calorías. De hecho, muchos estudios han demostrado que el ejercicio aeróbico puede ayudarnos a perder grasa visceral, inclusive sin hacer dieta. Dicho esto, combinar ejercicios aeróbicos de forma regular con una dieta saludable es más eficaz para disminuir tu grasa visceral que hacer alguna de las estrategias solas. Muchos de ustedes que siguen este canal hacen ejercicios de forma regular, entrenan por ejemplo para correr, carreras de calle, de montaña, hacen ciclismo o algún otro deporte. Si no lo haces, podés empezar a caminar. También en este canal tenemos algunos videos hablando de los beneficios de caminar y cuánto tiempo tenés que caminar para que se logren estos efectos. También tenemos un plan de entrenamiento para que empieces a correr desde cero y que llegues a ser un corredor o una corredora en solamente 8 semanas de una forma segura y en donde además vas a disfrutar de esto. Te dejo esos videos aquí debajo en la descripción y también en el comentario destacado. Seguimos con el número 8. Comer más proteínas, que es el macronutriente más importante a la hora de buscar perder grasa. Comer más proteínas puede ayudarnos a combatir el hambre y aumentar los niveles de hormonas de saciedad. Los estudios han demostrado que las proteínas también pueden ayudar a acelerar nuestro metabolismo, lo que a su vez promueve la pérdida de peso y de grasa visceral. Y para aumentar la ingesta de proteínas, la idea es que agregues alguna porción extra de proteínas en todas tus comidas. Es decir, que no hagas una sola ingesta grande porque eso no va a ser efectivo. De eso también ya hablamos en algún video en este canal con la nutricionista, con Rosario Casal, en donde decíamos que nuestro cuerpo tiene cierta capacidad de asimilar cantidades de proteínas. Por lo tanto, si te comes un pollo entero no vas a aprovechar todas las proteínas. En cambio, si comes diferentes porciones durante el día, ahí sí vas a aprovechar mucho más. Algunas buenas fuentes de proteínas son las carnes magras, los pescados, los huevos, los lácteos, las legumbres y la proteína de suero o whey protein, de la que también hablamos en algunos videos de este canal para que sepas de qué se trata, cómo se hace, cuáles son sus beneficios y si hay riesgos en consumirlas. Te dejo los videos aquí debajo. Número 7. Limita la ingesta de azúcar agregada. Como también vimos en videos de este canal, el azúcar refinado y añadido a los alimentos es muy, pero muy dañino. No aporta vitaminas ni minerales y como consumir demasiado puede provocar aumento de peso, entre otros problemas. El azúcar refinado tiene aproximadamente un 50% de fructosa, que es un tipo de azúcar simple que se metaboliza en nuestro hígado y cuando la consumimos en cantidades grandes, nuestro hígado puede convertir a la fructosa en grasa y esto puede aumentar el almacenamiento de grasa visceral. Y te recuerdo una vez más algo que ya vimos en otros videos, esto de que los azúcares agregados más nocivos, más peligrosos, son los que vienen de forma líquida en refrescos, en gaseosas, en jugos industriales, por ejemplo, porque son los que no te provocan saciedad y los consumimos en cantidades realmente muy grandes y sin darnos cuenta. No solamente es el azúcar que le echamos con la cuchara al té o al café, también está presente en muchos alimentos. Atención ahí. Seguimos con el número 6. Limita la ingesta de alcohol. Hay estudios científicos que han concluido que beber una pequeña cantidad de alcohol, especialmente vino tinto, puede tener beneficios para nuestra salud. Sin embargo, beber demasiado alcohol puede ser nocivo para nuestro cuerpo y entre los problemas que causan está la acumulación de grasa visceral, la famosa barriga cervecera. De hecho, varios estudios han demostrado que beber demasiado alcohol puede fomentar que la grasa se almacene como grasa visceral. Número 5. Evita las grasas trans, que son un tipo de grasa artificial creada al bombear hidrógeno en los aceites vegetales. Las grasas trans no se echan a perder rápidamente y tienen una vida útil más larga. Y es por eso que se agregan alimentos procesados y ultraprocesados, como por ejemplo, los productos horneados o las papas fritas de snack. Seguimos con la acción o estrategia número 4 para reducir la grasa visceral. Dormir lo suficiente, un buen descanso nocturno puede hacer maravillas por nuestra salud. Sin embargo, mucha gente no duerme bien. Y hay estudios que han demostrado que la falta de sueño puede aumentar el riesgo de acumular grasa visceral. El conteo no se detiene. Y en el número 3 encontramos la necesidad de reducir nuestros niveles de estrés. Problemas muy comunes en nuestras sociedades son el estrés y la ansiedad. Y esto puede estimular a las glándulas subterrenales de nuestro cuerpo para que produzcan más cortisol, que es la llamada hormona del estrés. Y los estudios científicos han demostrado que el aumento de cortisol puede ocasionar el aumento de grasa visceral. Seguimos con el número 2, incorpora más probióticos a tu alimentación. Los probióticos son bacterias vivas que pueden beneficiar nuestra salud intestinal y digestiva. Se encuentran en alimentos como por ejemplo el yogur o el kéfir. Y en el número 1 del conteo encontramos al ayuno intermitente, que es una forma de ayudar a nuestro cuerpo a perder peso, a perder grasa. Es un patrón de alimentación que implica alternar entre periodos de alimentación y de ayuno. Pero atención, porque a diferencia de una dieta o de un plan de alimentación, el ayuno intermitente no restringe ningún alimento. No te dice que tienes que comer y que no. Simplemente en qué momentos del día hacerlo. Así que lo ideal es que lo hagas con una guía de un profesional. Hay muchos videos en YouTube dando vuelta de esto. Hay mucha gente que habla de forma genérica, pero me parece que es un tema para seguirlo puntualmente con un profesional. Lo mismo que hablamos antes de las dietas cetogénicas. Son planes de alimentación, son cambios que muy posiblemente te sirvan, que sean útiles. Pero solamente si lo haces a medida, si lo haces con una guía, porque también son cambios radicales que si no se hacen bien, no solamente que nos van a ayudar, sino también que pueden perjudicarnos en algunos puntos. Por ejemplo, a las personas que tenemos un desgaste físico y un consumo calórico muy alto producto del entrenamiento diario, como por ejemplo los corredores especialmente, quienes corremos para largas distancias, entrenamos para maratones o hasta ultramaratones. Cuidado ahí. Y te aclaro, por si te quedan dudas, no estoy diciendo ni que el ayuno intermitente ni que la dieta keto no sirvan. Estoy diciendo que se deben hacer supervisados y que no en todos los casos van a ser aconsejables. Por eso siempre te decimos en este canal que estos videos son solamente educativos e informativos y que no reemplazan para nada la visita, la consulta con un profesional. Todo lo contrario, desde acá te estamos alentando permanentemente a que lo hagas. ¿Te gustó este video? Dejale tu me gusta. Y si podés, deja un comentario aquí debajo, por ejemplo, contando alguna posible experiencia que hayas tenido con alguno de estos 11 puntos que vimos hoy. Y si ese comentario empieza con la palabra gracias, voy a estar muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma este video te gustó. También si podés, ya sabes, compartilo entre tus contactos de WhatsApp, con personas a las que les interesan estos temas o en tus redes sociales. Eso ayuda mucho al crecimiento de este canal. Nos vemos en el próximo video para el que ya falta muy poco. Abrazo de Finisher para todos.